traen, enchilado, molesto, y que quiero que nos ayude a analizar, es esta hipocresía de los conservadores, de la ultraderecha mundial, que cuando se habla de la izquierda, de gobiernos solo como ejemplo, de Evo Morales, en su tiempo de Ecuador, en el caso de Venezuela, desde Hugo Chávez, ahora con Maduro, pues son muy rápidos para apuntar el dedo acusador contra los dictadorzuelos, nótese mi sarcasmo, contra los tiranos, y ahí tenemos en Israel, el caso de Benjamin Netanyahu, que ha logrado su quinta reelección, y nadie parece decir nada, ni Trump, que comanda la policía del mundo, dice nada por este personaje que lleva ya, suma ya su quinta reelección en Israel. Pues mira, qué bueno que lo mencionas, Vicente, porque verdaderamente es un discurso hipócrita, lo hemos venido mencionando como, metodológicamente incluso, desde el conservadurismo mundial del centro derecha, juzgan con dos de rasero, y no les importa hacer el ridículo, en el sentido de que finalmente la historia, la vida cotidiana, la realidad, los estrella de frente, justamente en los hechos, contra su propio discurso. Efectivamente, mira, parece ser que por el resultado que hubo ayer en las elecciones de Israel, Benjamin Netanyahu la tiene súper complicada para su quinta reelección, por lo siguiente, en Israel, Vicente, la gente sale a votar por ciento veinte curules que tiene el parlamento, o sea, ciento veinte a ciento, este parlamento se llama Agneses, y esta Agneses hace que las coaliciones de los partidos, pues tengan que ser gobernable a partir de que se junta el cincuenta por ciento más uno de los votos, es decir, un partido que aspira a gobernar en Israel tiene que o ganar sesenta y un curules, o hacer una coalición de gobierno que le dé sesenta y un curules, y entonces el jefe de su partido automáticamente es el que se pone, digamos, a gobernar como primer ministro, pero aquí tiene un problema. En las últimas elecciones, ningún partido en Israel por sí solo ha logrado tener el cincuenta por ciento más uno, eso lo ha obligado a buscar coaliciones con otros partidos que a veces tienen serias agendas encontradas, y en el caso de Benjamin Netanyahu, cuando pasa la elección, el presidente de Israel, que es un jefe de estado como más simbólico, pero si tiene esta facultad, les da veintiocho días a los a los diferentes partidos políticos después de las elecciones, de buscar estas coaliciones de gobierno, generalmente el que sea más capaz de en este mes poder negociar con los deberes, con los partiditos chiquitos que nada más necesitan el tres punto cinco por ciento de la votación para tener acceso a un curul o a un asiento, pues básicamente lo arme. El problema con Vivi Netanyahu, Vicente, es que ya haciendo sumas, restos, multiplicaciones y divisiones, nada más le da para juntar cincuenta y cinco asientos, y en esa zona de ideas parece que se le va a complicar por una simple y sencilla razón, Vicente, que también hace parte de un problema que persigue a la derecha en el mundo, que es la corrupción, ramplante y descarada, porque si Vivi Netanyahu no logra en veintiocho días lograr una coalición de sesenta a cientos más uno, probablemente su destino sea la cárcel, y luego es que el partido azul y blanco, que es del general este Gantz, que por cierto también está acusado de crímenes de guerra en Holanda, que también es de centro derecho en el segundo lugar, pues básicamente están encontrados contra Netanyahu, y lo que podría pasar es que se pudieran dividir la primera magistratura dos años y dos años cuando es un empate técnico. Entonces, la tiene complicada Netanyahu, pero en efecto, algo que es súper hipócrita y que y que pues parece que la derecha en el mundo no aprende, es el tema de mientras a unos les aplauden que se intenten reelegir, y es democracia, a otros les llaman dictadarsuelos cuando cuando se intentan reelegir. Y hablando de esta... Gracias.